Todos los países de Centroamérica son más las cosas que nos unen que las diferencias que podemos tener como países. Esa Centroamérica unida de la que siempre se ha hablado, yo creo que cada vez vamos a estar más cerca. Y este donativo, esta ayuda que el presidente Nayib Bukele nos ha recomendado llevar a las diferentes familias que han sido afectadas principalmente por esta depresión tropical, nos une aún más. Y en este caso son un millón de dólares en ayuda alimentaria, son 30 mil canastas las que hemos traído, hemos movilizado 62 camiones de 8 toneladas, 8 furgones para poder movilizar todos los insumos, todos los paquetes alimentarios para que todas las familias de Guatemala puedan ser beneficiadas. Y lo hacemos con todo el corazón, porque sabemos que Guatemala es un pueblo fuerte, un pueblo que se va a recuperar y va a salir de esta como lo ha hecho en diferentes ocasiones. Y nosotros como país nos unimos a esto, sabemos que han tenido afectaciones y este es el momento en el cual nosotros podemos dar nuestro grano de arena para poder apoyar y poder aportar con los recursos disponibles. Vamos a seguir apoyándoles lo que sea necesario, presidente, cuente con nosotros, el presidente Nayib Bukele nos dijo, cuente con El Salvador, nosotros somos hermanos de ustedes y cualquier cosa saben que pueden contar con nuestro país y nosotros vamos a estar siempre de la mano con Guatemala.